Doctor, el caso Z-Uns, hay un memorial presentado en el Pleno del Consejo, usted forma parte de la comisión encargada de poder indagar y absorber las preguntas de los ciudadanos de Guaral. ¿Cómo van estos trámites ante el Ministerio de Transportes, ante la SUTRAN? Ya hemos enviado una comunicación, ¿no? Esta comisión la preside el consejero de Ullón, hemos estado atrás de él, atrás de él, para insistir, desgraciadamente yo no presido esa comisión, pero bueno, ante la respuesta de los encargados de la comisión de que no han dado respuesta a los requerimientos que le hemos hecho a Ministerio de Transportes, a OZITRAN y a INDECOPI, hubo un intento de ya culminar y sacar un pronunciamiento del Consejo Regional, a lo cual yo me opuse, he pedido que se reitere el pedido con todas las normas legales para tener un pronunciamiento, pues, de que es lo que queremos, ¿no? Que nos diga transporte, si existe o no existe el monopolio, qué empresas están autorizadas, qué empresas no están, qué se pronuncia INDECOPI, en fin, hemos reiterado esto y estamos a la espera de esta respuesta. Bueno, perdón, creo que no lo he entendido bien, la comisión ha solicitado información al ministerio, el ministerio no les ha respondido, y los miembros de esa comisión querían ya archivar este pedido de los ciudadanos de Guaral porque nadie respondía? Así es, con los asesores querían ya dar oportunidad y emitir un pronunciamiento, ¿no? Le den una parte del Consejo, bueno, decir que no han cumplido, pero no, no, yo me opuse a eso y se han reiterado, pues, las preguntas al ministerio y a INDECOPI y vamos a insistir. Vamos a insistir con todo nuestro aparato legal. Siento un tufío de corrupción, un tufío de indiferencia en las entidades que ven ese tema. Sí, sí, ese es el tema de que las comisiones no... Parece el Congreso, algunas son muy lentas si otras no actúan con la energía que se requiere en algunos temas. Bueno, ahora con esta solicitud tuya de que no se archive, ¿qué acciones ha tomado esta comisión o va a tomar? Bueno, estamos reiterando ya con las normas legales a la mano, señalándole en caso de incumplimiento, pues, a los delitos que están cometiendo y las sanciones a las cuales se van a someter, si es que no nos responden al debido plazo y estaremos actuando públicamente. Yo creo que es interesante no dar la respuesta a Juan Carlos Chukilín, sino también a los más de mil ciudadanos que han firmado ese memorial, ¿no? Y por respeto, también se le debe de dar una respuesta y aclarar ese tema de la situación, ¿no? Ah, yo no hay monopolio. Eso no lo debe decir Luis Casas, Juan Carlos Chukilín, los regidores, lo debe decir el Ministerio, el ente rector en este tema. Claro, es información pública que tienen que darnos por acuerdo a la ley de transparencia y otras leyes y tienen que cumplir, pues, en los plazos adecuados que ellos mismos han señalado en sus tocas, ¿no? En eso estamos.